El Museo Picasso cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja para rendir homenaje al pintor malagueño con dos actividades, la exposición temporal El Sur de Picasso, referencias andaluzas y la celebración del IV Congreso Internacional sobre el Artista. Era un sueño para Malaga y para Andalucía tener un museo como el que hoy se tiene, aunque ya dije en una intervención hace poco, con ocasión de la pre-presentación de esta exposición, que era un proyecto de los que era muy difícil dudar de que sería un éxito completo. Fundación Unicaja ha colaborado con las jornadas El Compromiso del Pueblo Andaluz, un ciclo organizado por el Consejo Social de la Universidad de Málaga, donde se conmemora el 40 aniversario del Pacto de Antequera, acontecimiento esencial para la autonomía de Andalucía. Las jornadas consistieron en conferencias, debates y documentales, además de una exposición que tuvo lugar en el Centro Unicaja de la ciudad antequerana. Tenía cuatro años cuando lo mejor que le ha pasado a España y a Andalucía, que es la Constitución y el autogobierno andaluz, echaron a andar. Fundación Unicaja ha inaugurado en el Museo de Bellas Artes de Granada la exposición itinerante La visión de España en la pintura victoriana y la pervivencia del modelo romántico, que podrá visitarse hasta el próximo 13 de enero. La Diputación de Málaga y Fundación Unicaja rinden homenaje a José María Subirón a través de una exposición, dos conferencias y la presentación de un diario inédito. Dentro del programa de rutas culturales para mayores, Fundación Unicaja ha participado con la visita que se les ha ofrecido al Museo de Artes y Costumbres Populares. Fundación Unicaja, junto con la Fundación Telefónica, presentó la exposición Cortés, retrato y estructura. Una muestra de 75 obras que repasa la trayectoria del pintor gaditano Hernán Cortés Moreno.